Emocionante el partido de aquí, en la provincia de Bogotá, en la República Argentina. Y le está en el estante de la luchada. Comienza el partido. ¡Aplausos! ¡Esto puede reducir la diferencia! ¡No te vas a tener el empate! ¡No los escucho cuando salen! ¡Está fuerte! ¡Qué es lo que podés, amigo! ¡Qué es lo que haces! ¡Bate lo quiero! ¡Aplausos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué! ¡Bistón! 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 ¡No! ¡Pásame la! Gracias a esa salvada magistral. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Broncha de Selementorra! ¡Qué pasada! ¡Último empatado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más a Melá! ¡Extra que seará! ¡Broncha de Selementorra! ¡Broncha de Selementorra! ¡Bron chaos! ¡Broncha de Selementorra! ¡Selementorra! ¡Chico todo el empate! ¡Gracias! ¡1-0! Toca el balón y comienza. ¿Qué más? ¡1-2! ¡Vamos a sacar! 10 segundos para el descanso. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Llegamos al fin de este primer tiempo! ¡Muy bien, llegamos sin tiempo! ¡En breve, reaccionamos con la segunda madre! ¡No se vayan con ningún! ¡Vamos! ¡Con este toque comenzamos nuevamente! ¡Más amigo! ¡El xismo vuelve a empanicar el marcador! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Yo no lo escucho cuando salen! ¡Más fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Pase! ¡Qué ganador de mano! ¡60 segundos del partido! ¡Desarra el partido! ¡Desarra! ¡Suta! ¡Pase! 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 ¡Qué ganador! ¡Pase! ¡Qué ganador! ¡30 segundos para el pasado! ¡Pase! ¡A decima Deus! ¡Fisto, suena! ¡ rifaste con vida! ¡Pase! ¡9! ¡No! ¡10! ¡Está empatado! El jugador se prepara para confiar el final. El jugador no puede ganar. El jugador se prepara para confiar el final. El jugador se prepara para confiar el final. El jugador se prepara para confiar el final.